Eres una niña impresionante Desde el momento en que te vi Quede... Trendido a tus pies Ahí ya se me esta cortando la voz Esta saliendo todo super bien ¿Puedo grabar esto? No Hey, buenos días Vamos a fingir que son las 6 de la mañana Son como las 11, 12 casi, pero... Ayer nos fuimos de peda, so... Vamos a fingir que son las 6 de la mañana Y que nos estamos levantando temprano y que somos chicos fit Miki, que va a pasar hoy? Le van a llegar a mi hermano No, no, nos vamos a lanzar de un fucking paracaídas Y después nos vamos a caer en un volcán Y vamos a dar 10 vueltas en monociclo Este... le van a llegar a Steffi Le van a llegar a Steffi, perdón Que se le ha caído Bueno, va a estar cabrón la vida Steffi Lleva como 10 horas sin dormir Le hizo unas carteletas etc, etc, etc El plan es de que ahorita vamos a ir a Tirarnos justo de paracaídas Y cuando se abre el paracaídas Pues ahí vamos Vamos a ver todos Yo Chansey lo voy a debajo para bloguear Chansey me tuvo, sí, no sé Pero supone que va a haber un cartel No, Dios So Va a estar cabrón Esperemos que sí ¿Tú qué dices? ¿Le vas a decir que sí o que no? Que no Lleva, yo igual sientes Ajá, creo que ya lo sabe, güey Pero bueno Este vlog va a ayudar a que no lo sepa Porque se supone que vamos a bloguear Esta cosa es la actriz Actora, güey Bueno, les comunico más después Ya vámonos, papito Es a las 12 de la cita Ya tenemos que irnos, bro Güey, no mames Que se le descomozco el helada, joder O sea, tuve que bajar 11 pisos Todas las peches cosas, güey Eso es amor, bro Eso es amor, bro Eso es amor Eso es amor, bro Para que digas Pues que vas a hacer, no? Pues que vas a hacer Pues sí Pues sí Me has pedido Tú crees? No 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 O sea, sí, pero Dicen que te desmayas desde antes Sí Como que es un... Vas a sentir lo que es un orgasmo, chance Ya Así No creo, güey Mamás No me den paracaídas, gracias Llegó el Hopola Tío ¿Cómo vas? ¿Tú también te vas a lanzar? No ¿Qué p*** eres? Yo ya me eché ¿Qué p*** eres? No, pero pues Hoy primera vez El Hopola El responsable de todo esto Let's go ¿Estás listo? Listísimo, ¿tú? Ok, pues más o menos, ahí vamos ¿Te vas a lanzar? Obvio no Obvio ¿Para qué vamos? ¿Todo va a salir bien? O sea, te van a decir que no Pero... Pues mira, el paracaídas se va a abrir por lo menos, ¿no? Esperemos 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 Porque hay mucho zoom No puedo con esta puta mierda Verdaderamente agarré esta cámara para bloguearles a Paulo como es un imbécil Ah Sí se fue Pero... Me quedé viéndome La verdad No les voy a mentir Espérate tanto Ay, todo nervioso ¡Armini! Sí, ya sé, güey Estoy sudando Tranquilo, hermano, todo va a salir mal Digo, todo va a salir... Nada va mal... Malir sal ¿Eh? Nada va malir sal ¿Qué le hiciste a este fi? Ay... Yo voy a llegar... Asentándonos de paracaídas Y cuando estemos cayendo, va a haber una lona Pidiéndole que si quiere ser mi novia Que se van a ver por el departamento ¿Cómo? ¿Van a hacer actos sexuales hoy? Muy bien, güey Una cenita Ajá Y fui a Negronia a comprar los sus Dios mío Y así, pétalo Y así, pétalo Acá creo que vamos a tener Álvaro Álvaro Sí No, como cuatro y media de la mañana No, para mí... Haciendo que... Cartitas Cartitas Es que... Aleluya I saw a girl Está increíble Venga, venga, sí se puede ¿Qué me trajiste? Nada Le traje ajo Nada Un poco Bueno, te voy a blurrear la cara en todo el vlog Por no traerme nada ¿Cómo, güey? Quiero followers Por eso, me vale madre, te voy a blurrear ¿Qué me trajiste? ¿Sí me trajiste papitas? Mira Estefis 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 ¿Qué papitas me trajiste? 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 Awww ¿De qué me estás hablando? Estoy sudando frío Hemos llegado, chavos, pero no No, no voy a poder ¿Tú sí? ¿Y fue aquí donde vinieron? No, brother, hay micheladas, güey Quiero que mejor me quedo, ¿no? Sí, llegamos a las noches After aquí After aquí, güey, o sea, 100% Ya no me quiero subir, güey Quiero quedarme chaleando, güey Quieres ser mi Pablo Te acaban de decir que me voy a lanzar primero, güey ¿Por qué? Porque este chavo tiene que ir de penúltimo Y este, güey, es un ganador ¿Ves? ¿Cómo que tú y yo no se abre bien? Ya no nos avisaron Yo lo manté primero, güey Yo soy la prueba, ¿no? Sí, a huevos, cabrón Tú salen bien, los demás quieren saltar Acabo que ya se decidió Me compré dos Gainberries porque yo sé cómo me palceo Y este es para calmarme ahorita Y este es para cuando aje que me lo chinguen Así de que putiza Porque voy a estar desmayado Estoy seguro que voy a estar desmayado Pero bueno, Luis for the fucking bite Si este video llega a 500 mil likes Me lanzo a un volcán Sin paracaídas Sin paracaídas Sin paracaídas Uy, es estaría desde el pantalón A ver, Estefanía, bienvenida al confesionario Me tienes que contar tus últimas palabras Por si te mueres hoy Ok, bueno Tus últimas palabras son Tom Fallander es el amor de mi vida Algún día tú y yo te voy a esperar en el cielo Abrazando Luis Miguel Mereyes Otras palabras, mamá Gracias por haberme hecho tan guapo Te la pasé muy bien en esos años Luis Miguel, si algún día llegas a ver el video Por favor Canta en mi funeral Te lo ruego Perfecto Último deseo Tía, te encargo la cámara Para que se la mandes a un editor Si es que llega Y ahora palabras para Estefi Ay, Estefi ¿Cómo, güey? ¿Qué acaba de pasar, güey? Eres una niña impresionante O sea, desde el momento en que te vi Quedé rendido a tus pies Ahí ya se me está cortando la voz Nunca había conocido a alguien como Phil Y es por eso que quiero hacer este día Que es tu día Porque es uno de los favoritos del once Es tan especial Quiero que lo recuerdes toda tu vida Ya, te lo prometo O sea, voy a dar todo de mí Para que eso sea posible Ok, es hora Nos van a poner las cosas Los van a enseñar tantito Y pues vamos a dar de papi O sea, no es que tenga nervios Del paracaídas Tengo nervios de que me vaya a desmayar Porque yo me conozco y me paleteo Y no sé Pero bueno O sea Ya me pusieron esto Me siento como todo un Power Ranger Ahora solo falta Lograrlo Como decían los Power Rangers De que acción dragón Bueno Ánimo O que si estás pensando mucho en tu ex Hay un lazo rojo Y ese sí lo jalas Si soy bien cagado Si, si Brother ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú vas a ser el responsable de mi muerte O de que me la pase muy bien? Pues no sé Mira, es mi primer día Y me dijeron Ya, wey Si nadie se me cae hoy Ya me dan la chamba Entonces Esperemos que nadie se me cae hoy O sea Los dos maniquíes de ayer Si se me salieron Entonces Oye Explica de quién salta Pero si no es que ellos lo dirán Porque son los que nos hablan Sí, justo Tenemos aquí un Pequeño tema Que le van a pedir Con una roña Perfecto Y pues el justicio Lo voy a primero Le voy a grabar un blog Que va a ser risa De esta cosa O sea Adriana, Zaragoza del Carmen De hecho O sea Si ya le dije No No Adriana No La cosa De Carmen Va No te preocupes Quiero primero Quiero primero Si ya se Obvio Vamos Vamos a darle Mira Vamos a ir en el avión Seguro Dentro del ascenso Cuando llegue el momento Adecuado Nos vamos a echar Perfecto Se arma Nada más Que atarece en nuestro avión Y nos vamos a ir a la guerra Vale Vale ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Nerviosísimo carnal Bien bien ¿Ya listo? Listo Platícame ¿Qué vas a hacer el día de hoy? El día de hoy Vamos a lanzarnos De paracaídas De una manera muy extrema Me siento Kik Butowski Con un poquito de Power Ranger Pero sin mi traje Porque sabes El traje viene después Me lo tengo que ganar ¿No? Perfecto ¿Y por qué vas a hacer Esta altura de la ventaja Y no yo? Pues hermano Ayer dije Ya me quiero lanzar Del balcón Ojalá me nace un avión Y si no se abre Pues ya Mismo resultado No mentira Es una experiencia Que siempre he querido vivir Y justo Dije antes de los 21 años Y en dos meses Hace mi cumpleaños Justo se dio la oportunidad Ahorita Y que mejor Que con los mejores amigos Gente Bienvenido a estar en México Vamos a divertirnos ¿Vale? A huevo papi Vámonos Se arma 3 2 1 Vámonos 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 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 15 17 17 ¿Qué piensas? Ya me vio Me latrí, cagué Me acabas de ver Literal, así al lado de Dios Y ya es viniendo para acá ¿Ya lo vio? No sé Le dijo que sí No le dijo que sí No le dijo que sí El día de ir No, no, no Vamos ¿Qué dijo que no? ¿Por qué? ¿Qué dijo que no? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¡A mi novio! ¡Ya lo puedo besar! ¡Ya se te acabaron tus dedos! ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes a mi novio? ¡Sí! ¡Felicidades, hermano! ¡Al huevo! ¡Se logró! ¡Se jugó! ¡Y se logró! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Te quitan a tu hija, pero es un gran hombre ¡No pasa nada! ¡Beso! ¡Beso! Para la parejita, desde Solo Mejor del Mundo Van a ser la pareja Están cargando los dos Yo amo a los dos Y va a estar muy cool esa pareja ¡Ay, Estefio! ¡Ay! ¿Cómo, güey? ¿Qué acaba de pasar, güey?